Señor, hoy me he levantado Tú me has dado fuerza para seguir adelante Tu amor es tan grande y tan puro Que nadie en este mundo me podrá hacer cambiarte Tú eres el dueño de mi vida Porque tú me la has dado y hoy te quiero seguir Para estar siempre a tu lado Siempre a tu lado Porque eres todo para mí Señor, tú eres la razón de mi vivir Señor, tú que todo lo puedes Tú que todo lo ves Dame siempre fuerza para seguir a tu lado Señor, tú eres la razón Tú eres la razón de mi vivir Señor, tú que todo lo puedes Tú que todo lo ves Dame siempre fuerza para seguir Siempre a tu lado Siempre a tu lado Porque eres todo para mí Dice Juan 6, 67 Dijo entonces Jesús a los doce ¿Queréis irse también vosotros? Respondió Simón Pedro ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna Jesús es Dios Señor, tú veniste a este mundo Para darnos alegría Por eso yo te canto De noche y de día Tú eres el criador de los cielos Y también de mi vida Tu gloria me hace hacer feliz Para seguirte queriéndote 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 Porque tú eres la razón La razón de mi vivir Señor, que todo lo ve Que todo lo puedes Dame siempre fuerza Para seguir a tu lado Para seguir a tu lado Para seguir a tu lado Señor, porque tú eres todo para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!